Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las vallas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime que faltaba solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Mas ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame 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 Cúbreme Bajo tus alas Cúbreme Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciendo Vaya estoy Aquí Cúbreme 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 Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas Sol Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu razón Y de tu amor 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 Cuando en las noches te inunda el temor Tu amor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor Es el temor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy Aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Por tus alas Oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Cúbreme Y escóndeme Por tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu razón Uuuh Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu emoción Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más Más, más, más Necesito más Más de ti Señor Necesito más 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 Adorar contigo esta noche Dios te bendiga A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad De mi seguridad No de nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me puso Te necesito más Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies Al de mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Aquí Permaneceré Postrado a tus pies Aquí Permaneceré A los pies De Cristo A los pies De Cristo Señor Gracias por la lluvia De bendiciones Que tú nos das Cada día Cristo salva Te da Toda la gloria A ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Dios manda lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy la lluvia Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Mándala lluvia Llenando hoy la lluvia Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Con gozo Cristo salva Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Mándala lluvia Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas Y cámbiame Señor Señor Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia El Espíritu de Dios Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí 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 Siga clamando al Espíritu, oh clamamos a ti, anhelado de tu presencia, tú te mueves aquí, Santo Espíritu. Siga clamando al Espíritu, oh clamamos a ti, anhelado de tu presencia, tú te mueves aquí, Santo Espíritu. Muévete en mí, luz Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Clama a Él, clama a Él, clama a Él, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar. Que tus dones fluyan en este lugar. Que tu palabra fluya en este lugar. Que tu poder fluya en este lugar. Que tus milagros fluyan en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace dos mil años fui crucificado. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Lleve todas tus culpas sobre mi costado. Para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente. Y dices que me amas. Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto. Pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas. Si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Me anhelos usarte. Que muestres mi gloria. Llenarte de unción. Que rebose tu culpa. Que cambies el mundo cada vez que hables. Pues el tiempo se agota. Se agota. Se agota. Me anhelos borrando la tristeza. Mas hoy dices que ya tienes echas tus maletas. Que te vas al mundo, no importa que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdas los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdas los momentos junto a ti Regraça a mí, a mí 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 Regraça a mí Lo que no es de ti Lo que no es de ti El velo de sal Regraça a mí Voy a seguirte en voz de tu presencia 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 No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Te seguiré Te seguiré Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia No puedo vivir sin 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 tu presencia Hermoso Señor Le mandamos nuestra voz A Dios en tu pueblo Gracias por tu obra Hermoso, hermoso Señor, yo quiero levantar Mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar Quiero levantar mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser Señor, Dios Te amamos Te adoramos Porque no hay Dios Pero no hay Dios eterno Pero no hay Dios eterno Pero no hay Dios eterno Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Señor, Dios eterno Señor, yo quiero levantar mi voz Señor, Dios eterno Señor, Señor eterno Señor, Dios eterno Señor, Dios eterno Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y la gloria Y otra Al avanza tal Señor Cristo Tu nombre sin igual Y la gloria Y otra Al avanza tal Señor Cristo Cristo Tu nombre sin igual Tu nombre sin igual Y la gloria 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 Tú eres Señor, levanta tu voz, levanta tu calcio para el Señor, tú eres Señor, tú eres Señor, tu poder. Tú eres Señor, el pueblo que te adoran, tú eres Señor, tu pueblo que te adoran, tú eres Señor, y tú eres Señor, tu poder. ¡Gracias! 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 Y cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Fíjate en mí, fíjate en mí, yo sé que me amas, presión de ser tu amor. Y cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí, yo sé que me amas, presión de ser tu amor. Más de lo que pienso, cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Más de lo que pienso, cerca estás. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno. Te alabar, haz mi corazón. Hoy día te alabaré, pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno. Te alabar, haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, 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 en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo, ha echado a la mar, ha echado a la mar, quien lo perseguía. Ha echado a la mar, quien lo perseguía, en este caballo, ha echado a la mar, ha echado a la mar, los carros del faraón. Mi padre es Dios, y yo le exalto, mi padre es Dios, y le exaltaré. Mi padre es Dios, y yo le exaltaré. He echado a la mar, los carros del faraón. Por supuesto que yo quiero, antes de hacer la mar, lasvia la mar, la marca es buchilla. Ahora casi sin los panes. La, 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 la. Mi mejor adoración es mi corazón prendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar. Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar, te voy a adorar. No me quiero alejar ni un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande. Solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande. Levanta la mano al cielo que su amor es verdadero. Solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Entonces me rendiré y te adoraré con todo mi corazón. Derramaré mi voluntad ante tu trono yo te voy a adorar. No me quiero alejar ni un segundo de ti, pues tu amor es grande, grande. Solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande, grande. Levanta la mano al cielo que su amor es verdadero. Solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. Amigo para mi vida adoración es mi corazón rendido a todos, Dios, siempre has estado a mi mano. Dios es mi corazón rendido a tus pies. Y toda tu当然idad es mi corazón rendido a tus pies. En viva con seis , Dios, siempre has estado allí al cielo. Y con una semana que sea medido a tus pies. La vida es que tú también eres tu brave, Debe unav idéste, pero te adoraré encima y mediante cualquier marca. Gracias por ver el video 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 AudioJungle 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 Audio Jungle 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.